Bien, muchísimas gracias, ya estamos completamente en vivo de nueva cuenta a través de la señal de enlace Guanajuato y en esta ocasión nos encontramos con un personaje que empieza a sonar y sonar fuerte en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Se trata de Richo Castro, quien busca pues la candidatura independiente para los próximos comisos electorales que ya se avecinan este año de Richo Castro. Buenas tardes. Sí, bueno, pues nosotros seguimos buscando, estamos visitando las colonias, seguimos caminando las comunidades para lograr las 12.063 firmas que necesitamos. Ha habido cambios, estamos viviendo cambios en la política. Richo Castro, ¿cree que el 2018 sea una oportunidad para que Irapuato tenga a un candidato ya independiente? Yo les digo desde un principio, es nosotros a la hora de que estamos recorriendo las colonias nos estamos dando cuenta que el 85% de la población realmente pide un cambio, ¿sí? No todos participan, que eso es importante mencionarlo. Yo creo que una de lo que le pediría a la ciudadanía es que tenga la confianza de nosotros estamos usando la aplicación que nos dio la autoridad electoral para lograr las firmas. Hacemos rápidamente el escaneo de la credencial y revisamos los datos, nos firman y de inmediato le regresamos la credencial del elector. No tenemos que llevárnoslo a ningún lado, pero necesitamos esa parte para que la ciudadanía tenga la confianza de que nosotros estamos perfectamente bien identificados, que buscamos la confianza y su apoyo para poderlo lograr. Una pregunta que es muy interesante, usted le decía muy bien la aplicación, pero ¿cómo está jugando Richo Castro frente a los demás candidatos? ¿Está jugando limpio frente a la contina que se está jugando ya entre ustedes? Sí, por supuesto, desde el principio nosotros hemos sido muy muy respetuosos de la autoridad electoral, de todas las leyes y todos los lineamientos que nos pusieron, en este caso el IEF, porque esa es parte de lo que tiene que jugar un ciudadano, tiene que basarse en la legalidad para poder lograr lo que necesita, este, el objetivo que necesitamos, ¿no? Nosotros estamos caminando de ocho, diez, doce kilómetros diarios, les dije que nosotros íbamos a gastar suela y es lo que estamos haciendo, porque aparte nosotros estamos llegando a la ciudadanía, estamos escuchando las necesidades que tienen, todos los, este, lo que quieren decirnos como candidatos, como precandidatos, como aspirantes, lo que necesitamos hacer por la ciudadanía, yo creo que es este acercamiento, es el que nos hace diferentes a los demás. Es la diferencia que caracterizaría a Richo Castro, pero muy aparte de eso, don Richo Castro, ¿cuál es el mensaje a toda esa gente? A esa gente de que no se confunda que al mostrar la credencial y meterla a la aplicación quiere decir que ya está prácticamente garantizando el voto, simplemente eso es una cosa muy aparte. Sí, no compromete su voto, este apoyo es nada más para darme la posibilidad a mí de llegar y ser votado más adelante en las elecciones del primero de julio. Ahorita es lo que necesitamos, es el apoyo ciudadano para lograr las doce mil firmas y poder ser opción fuera de cualquier partido político, ser opción como ciudadano, como tú y como yo. ¿Cree que Irapuato ya esté preparado para ese cambio del bipartidismo que sería PRI-PAN, que esté verdaderamente ya pues convencido para que sea gobernado por un candidato ciudadano? Bueno, yo creo que Irapuato está listo para que los ciudadanos volvamos a participar en todas las decisiones importantes de nuestro municipio, por supuesto que yo veo que las personas quieren hacerlo y por eso quiero ser su representante, quiero ser su voz y quiero agradecerles por este medio también a todos los que nos han apoyado, ya llevamos más de cuatro mil y tantas firmas, que eso es muy importante, tengo entendido que nosotros somos a nivel estatal de los 37 candidatos a la alcaldía de todo el estado, que llevamos más, llevamos el número uno en recaudación, pero eso pues nos ha costado trabajo porque hemos estado camine y camine, escuchando, pero eso es lo que necesitamos nosotros para poder llegar, es la manera que queremos llegar, en base a lo que estamos escuchando de los ciudadanos y por supuesto lograr su confianza en base a trabajar, que es lo que necesitamos hacer. El hashtag por último dice, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, así es. ¿Cuáles son los principios básicos que fundamentan lo que sería este proyecto político que encabeza Richo Castro? Transparencia, pluralidad, participación y código de ética, eso es muy importante porque yo creo que es lo que debemos de pasar, con esos valores tenemos que llegar a gobernar y tenemos que llegar a que la ciudadanía también participe en todas las decisiones que tenemos como gobierno. Por último, el mensaje a la gente que nos está viendo, don Richo Castro, a través de la señal del enlace Guanajuato. Vamos a seguir recorriendo todas las ciudades, las calles, las colonias, nuevamente buscando tu firma de apoyo, por favor trata de apoyarnos con tu credencial de lector, lo damos de alta rápidamente en nuestro sistema y te la regresamos de inmediato, pero para nosotros es oro molido y para ti es ser parte del cambio, porque nosotros logrando esto vamos a ser parte de la historia. Muchísimas gracias a la gente que se conectó y transmisión en vivo, estamos con uno de los aspirantes del campeonato independiente Richo Castro y usted ya escuchó lo que abarca su proyecto y sobre todo que esto no compromete lo que será el voto para los comicios de las elecciones de este 2018. Muchísimas gracias, buenas tardes.